Primero son vecinos, los que llegan minutos después son policías. Los asesinos, los asesinos ya están lejos, buscando a una nueva víctima. La otra pandemia, la de la inseguridad, fuerzas federales en barrios del conurbano. Una vez más, los operativos desde adentro y las sensaciones de los vecinos. Adelanto. Ahora comenzamos todo en una cuadrícula de este barrio, en las periferias, realizando controles vehiculares y poblacionales, y bueno, brindando seguridad al barrio. Necesidades básicas, historias urgentes. Esta imagen es el símbolo de una nueva crónica de la Argentina profunda. En un ratito, el país que espera. Esperar la comida. Otro informe de Guillermo Parisa. Hola, muy buenas noches y como siempre, bienvenidos a Telefe Noticias. Buenas noches, país. Gracias por estar ahí. Acá, nuestros títulos. Estamos muy lejos de resolver el problema. El presidente Alberto Fernández y una nueva advertencia en medio de la ola de contagios. Los delincuentes, como monos, esperaron que pasara una pareja y se descolgaron desde un poste para atacarlos desde atrás. El video completo de un asalto que desafía la capacidad de asombro. Hot sale en cuarentena, récord de usuarios buscando ofertas, el ranking de los productos más buscados y las curiosidades. Con Virginia Porcela. Dolor por la muerte de La Flopi. Comenzó como asistente de Lissi Tagliani y se convirtió en una compañera inseparable. Se había contagiado de coronavirus, pero lo peor estaba por venir. Murió La Flopi. El señor Daniel Rollano. Qué presentación, ¿eh? Epa, los rumores hablan de que estamos justamente a horas, lo dijo él, del día más frío del año. Miércoles bajo cero. En un ratito, ahí está preparado, ¿eh? Termómetro en mano. Omar Esalbañil. Trabajando, sospecha, se contagió. ¿Trabajar está seguro? Es lo que desea poder volver a ser. Desde Adentro. Episodio 25. Los médicos. Mis héroes. En minutos. Y está el doc Daniel López Rossetti con más periodismo desde la trinchera. Hoy, la terapia intensiva del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. ¿Cómo trabajan los médicos que atienden a pacientes realmente los más graves? En el episodio ya 25, ¿eh? De Desde Adentro. Con el doctor López Rossetti en minutos. No es solo cocinar, es sentir la necesidad de la gente. Hay mucho hambre hoy, lamentablemente, con las pandemias. Él es la víctima. Apenas, apenas una semana llevaba a Fernando trabajando como repartidor. 28 años tenía. Estaba manejando esta camioneta cuando lo sorprendieron los delincuentes y se nadrogué. No se sabe muy bien. Se intentó resistir, se hizo un mal movimiento. Lo cierto es que le dispararon. Así quedó. Para luego, finalmente, morir por ese balazo. Obviamente, te advertimos que esta secuencia puede herir tu sensibilidad. Es la secuencia de la más absoluta soledad. Cuántos pasan y nadie pasa. Cargado de sueños, con un par de ahorros, le compró la camioneta al viejo, le alimpió el domingo y salió a laburar, a repartir. Quería estudiar, quería hacer mil cosas. En esa camioneta, y no se sabe por qué, lo balearon y escaparon. Es la imagen de una soledad profunda en los últimos minutos, donde si hubo una chance de que fuera salvado, no tuvo ni siquiera ese ángel de la guarda que te salva, de lo que nada te salva porque estás totalmente indefenso. Así son estos días, donde un chico joven que intenta abrirse camino contra todo termina con un tiro mortal por nada, matar por matar, sin que nadie lo impida, sin que nadie se esté dedicando a garantizar la más mínima seguridad en un contexto de supervivencia. Llegar tarde, para él, fue nunca. Llegaron demasiado tarde, a él le costó la vida. De rodillas, así estuvo Fernando hasta que los vecinos lo vieron. Jonathan, el último. La ambulancia no venía y el oficial lo mira a Fernando y le dice, ¿querés que te llevemos? Él hace que sí con la cabeza, no hablaba. Le dice, bueno, vas a esperar a la ambulancia, él hace que no, y yo me acerco y le digo, te voy a levantar para él, me mira así, y él hace con la cabeza así. Lo levanto despacio, el oficial de este lado, hace un metro y me mira y se me desploma. De rodillas se fue, pero vivía de pie. Miguel trabajaba como repartidor, estaba por estas calles de Adrogué buscando una dirección, un tiro. No hubo más. Y dicen que los ladrones no se llevaron nada, se equivocan. Se lo llevaron a él. La mujer policía le hace abrir la campera, abre, y él le señala donde le habían impactado. Miguel fue otro de los que cargó a Fernando en un patrullero para no esperar la ambulancia. Habla de la confusión inicial por lo sucedido. Vi al patrullero, salgo, y vi a un muchacho en la calle, sentado, y pensando que era un delincuente, que la policía lo había herido, pero me acerco a otro vecino y dice, no, 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 lo asaltaron y allá está la camioneta. Y me doy cuenta que hay una camioneta, y bueno, me acerqué, le pregunté, ¿querés que llame a alguien, querés que avise a alguien? Y no, no, él no contestaba. Lo ayudan con Jonathan y el oficial lo cargan y se desploma. Bueno, lo meten en el patrullero y yo por la otra puerta me metí dentro del patrullero y lo ayudé a cargar y se lo llevaron. Que una mala maniobra, que un gesto equivocado, que simplemente un disparo. Una moto azul dando vuelta, una F2 dando vuelta por acá, estaba buscando a dársela a alguien, digamos. Acá el problema es que no hacen control, entonces las motos andan dando vuelta, no andan por la avenida, andan por las calles aledañas. Te lo decíamos recién, Fernando estaba lleno de proyectos, lleno de vida. Trabajo, estudio, cuentan, sus familiares que tenía planes de todo tipo, una familia que no tiene consuelo. Pero escuchalo, escuchalo a su primo. Fernando había conseguido el trabajo hacía muy poco, estaba entusiasmado, le había comprado la camioneta a mi tío, al padre, con unos ahorros que tenía y quería estudiar, con, digamos, todo ese impulso que te da un nuevo emprendimiento y quería estudiar y lo habíamos hablado. Durante la cuarentena estuvo parado porque estaba sin trabajo. El domingo a la noche lavó la camioneta, como para arrancar el lunes con todo y, bueno, pasó lo que pasó, que insisto, y esto lo quiero aclarar también, si bien todavía nosotros al menos no vimos imágenes, no tenemos mucha más novedad de lo que se conoce, Fernando era un tipo que sabía, porque lo hablábamos en asado, juntada, nos conoce obviamente, somos familia, que ante cualquier situación de esa, Fernando tenía que levantar los brazos y lamentablemente no entregarse al delito, porque Fernando no creo que se haya resistido en el peor de los casos puede haber habido algún movimiento abrupto de la camioneta, producto del susto, por la memoria de mi primo, para que se haga justicia, para que puedan encontrar a los culpables y sin entrar en muchos detalles también a las autoridades correspondientes, para que hagan algo, porque hoy fue mi primo, ayer fue un jubilado y el día de mañana va a ser otra persona y me parece que el que siempre pierde es el laburante, sin ponerme la camiseta de ningún partido político, digo, o sea, esto va más allá, estamos hechos mierda como sociedad y con el perdón de la palabra, pero bueno, ojalá haya justicia para mi primo primero y después para todos los demás. Es una secuencia de 11 minutos. La que está él tirado ahí en el piso, entre que se baja caminando y se tira de su propia camioneta y la gente empieza a pasar. Su primo aporta un dato que es fundamental. ¿Tenían charlado en los asados familiares? ¿Cómo reaccionar si había un robo? ¿Cómo reaccionar si alguien te roba? ¿Cómo aceptar que eso hay altas posibilidades de que pase? Por eso no se entiende por qué le dispararon. Sin robarle ni más ni menos, como decía Diego Pietrafeza en nuestra crónica, no le robaron nada, sí. Le robaron su vida, ni más ni menos. Hoy nuestra producción contabilizaba cuatro minutos hasta que luego de que muchos pasan a su lado, vehículos y transeúntes, alguien los socorre. Pensaba en esos segundos de sufrimiento de este joven que no podía ni siquiera incorporarse, no podía ni pedir ayuda, y que habrá dicho, sí hice todo como tenía que hacerlo. Y que tal vez esperaba en ese momento que alguien llegara y no llegaba nadie. Porque lo más terrible tal vez de esta secuencia es ver cómo hasta se naturaliza que haya alguien en medio de la calle tirado y que se crea conveniente seguir de largo. También a veces por miedo. Con lo cual, la imagen de este joven es la imagen de una soledad más profunda. De una soledad donde no hay tejido posible ni lazo posible que te rescate cuando lo único que te quedan son cuatro minutos para saber si vivís o morís porque te tiraron de la nada y por nada. Once minutos en total tiene la secuencia y ese es el momento en que se desvanece. Ahí lo toman, lo suben, un vecino abre la otra puerta, lo acomodan, solo contestaba sin hablar, ya no habló, esos once minutos totales donde primero, como le contaba Cris, cuatro minutos está absolutamente solo, gente que lo mira, pero que nadie entiende cuál es la situación, hasta que le puede contestar con la cabeza a un policía de ¿querés que te llevemos al hospital en el patrullero? Él asciende. Cuando lo están subiendo se desvanece. Una de las personas que lo ayuda desde atrás es Jonathan, que es el primero en intentar ayudar a Fernando en ese laberinto que tienen estos días, nuestra realidad de mirar y no saber muy bien qué es el que está ahí tirado. Si está de tu lado o está del otro. Y en esta realidad donde salís con miedo, a que te maten, a no volver a tu casa. Y en que luego de días de no poder trabajar, de no poder buscar el mango, estás contento porque conseguiste un trabajo y no sabés si a dos pasos eso se convierte en una pistola amenazándote o en un tiro mortal. Y la persona que lo rescata tiene una historia, si se quiere, paralela, querido Rodolfo Esbrisa. Así es, Cris, Rodi, no puedo dejar de pensar en esta imagen de la que hablan ustedes de morir en la más absoluta soledad, ¿no? Porque Fernando venía por esta calle, Italia al 900, con su camioneta muy despacito buscando una dirección para hacer una entrega y justo en la puerta de la casa de Jonathan es que recibe el tiro. Jonathan, vos llegaste a escuchar esa detonación que te pareció otra cosa, ¿no? Sí, sí, perdón, perdón, que escuchaba recién el informe y la verdad que me da mucha pena que lo que pasó. Recién estábamos hablando con vos, Jonathan. Jonathan tiene 31 años, les cuento. Fernando trabajó hasta hace muy poco tiempo en la misma empresa en la que estaba trabajando Fernando, ¿no? Y no puede dejar de conectar una cosa con la otra, ¿no? Porque vos te acercaste a Fernando cuando estaba en esa posición de cuclillas y ¿qué llegaste a hacer, Jonathan? Yo lo encontré así, yo salgo de casa después de escuchar el ruido del disparo y la moto pensando que era una moto nada más y lo encuentro a Fernando de rodillas en el piso tirados solo. Había una camioneta a lo largo que pensé que era producto de un accidente y me acerco corriendo a él sin saber qué había pasado y un vecino me dice le pegaron un tiro y me acerco así y veo el orificio que tenía acá abajo y me quedé con él. Me quedé con él hasta que se asomó un patrullero. Estaba consciente, Fernando. Estaba consciente. Pero no hablaba. No hablaba, no hablaba. No, no hablaba, no hablaba. Y se acerca un patrullero y le pregunta ¿querés ir al hospital? Y Fernando levanta la cabeza y hace así que sí y le dice ¿no vas a esperar la ambulancia? Le hace que no. Y le digo yo ahí te levanto le digo te voy a levantar para él y le digo y bueno lo agarro así de brazo me mira y me hace con la cabeza más cinta que sí y lo llevo a levantarse el policía lo ayudó conmigo lo camina un metro me mira de vuelta y se desvanece y te juro que se viene eso a la cabeza y me pasa en medio pobre muchacho ¿por qué pasó esto? lo subimos al auto con Miguel el otro vecino y yo estaba desvanecido ¿cuánta impotencia y desolación ¿no? dar a este chico sí, sí eso es lo que me duele la impotencia es por qué tenés que salir con miedo porque alguien que sale a laburar tiene que enfrentar estas cosas vos salís a laburar no sabés si vas a volver no hay derecho a que te pasen estas cosas ¿entendés? no hay derecho a que te saquen la vida como si no valiera nada cuando juzgan a un hombre que se defendió y cuando vos morís así como un perro las imágenes como lo dejaban estaba solo ahí la gente le pasaba al lado ¿por qué? Chris, Roy los está escuchando Jonathan Jonathan perdón nos estrujas el corazón con tus lágrimas porque estás llorando por un desconocido y sin embargo estás llorando casi por un hermano es que es no lo conocía pero es el dolor de estar solito ahí con un tiro yéndose tu vida como si no valiera nada ¿qué es lo que? ese es el sentimiento de impotencia que tenía y hoy en otro medio le pedía perdón a la familia de no haber salido antes no haberlo ayudado no haberlo podido ayudar tal vez como pudiera no sé la impotencia que me da desde que se fue una vida delante mío Jonathan pero vos fuiste el que se acercó a preguntarle decíamos recién que en esa triste soledad en ese lapso de 11 minutos donde marcamos que los primeros están absolutamente solo con gente que pasa al lado y claro no sabe cuál es la situación no sabe si es la víctima o es el victimario creo que es Miguel también el que le pregunto a un policía ¿qué pasó? ¿es un herido por la policía? no, no, no es un pibe que es víctima y en ese contexto vos elegiste acercarte y preguntar ni más ni menos que eso yo salí corriendo desde casa yo salí corriendo desde casa pensando que lo habían atropellado porque la camioneta de él estaba cruzada como ustedes saben salió cuando él se baja la camioneta siguió sola hasta que chocó contra un auto y pensé que había sido producto de un accidente y salí a socorrerlo y cuando me acerco y me dicen tira un tiro lo mira y tenía el tiro acá y me quedé al lado de él no quería que se quede solo lo veía que no estaba bien y que no lo iba a dejar ahí solo mirá Jonathan yo no no creo que pueda servir de mucho consuelo pero pensá que probablemente fuiste el último el último momento de calor humano y de amor que recibió ese chico porque si no hubiera sido por vos hubiera sido realmente ese final de total soledad es muy duro la verdad que tener que ir con este miedo no es justo y esto no es algo no es algo aislado porque acá en el barrio pasa todos los días el mismo día otro roba la vuelta y que aparte por ahí y pasa todos los días y todos los días son motochorros y que aparte por ahí también te viste de alguna manera vos reflejado en su propia historia de salir a buscar la vida de salir a luchar y que hacían un poco lo mismo los dos tengo un hermano que tiene su edad mirá vos laburabas de lo mismo yo yo trabajaba para la empresa para la misma empresa ¿hacías el mismo laburo o hacías otro? no trabajaba armando los paquetes que él llevaba ¿pudiste comunicarte? porque él no hacía mucho que estaba ahí ¿te llamó alguien algún ex compañero alguien que lo conociera? no 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 nada porque yo me quedé sin trabajo por el tema de la pandemia o sea vos perdiste el trabajo ahora también sí sí yo estaba sin trabajo actualmente por ejemplo es lo que decía hoy Fernando se buscó un trabajo después de tantos días yo por ejemplo estoy estudiando para ser profesor doy clases online de apoyo a chicos de primaria y secundaria una persona de bien busca la manera de conseguir laburo aunque sean dos monedas no salís a robar eso 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 no lo hace una persona de bien estamos de acuerdo no busca hacer estas cosas estamos de acuerdo y después lo triste es que después somos una estadística nada más somos un número más en una pizarra un muerto más en una estadística Jonathan me imagino que tal vez tenés ganas de mandar un mensaje a la familia de Fernando sí de acá le mando un abrazo grande que ya sé que nadie se lo va a devolver nada se lo va a devolver a Fernando pero que que no estaba solito que piense que no estaba solo yo no lo conocía pero yo lo estaba apoyando y hasta el último momento yo estuve con él gracias Jonathan gracias Jonathan es que nos conmoviste a nosotros también porque la verdad que hoy cuando yo no lo podía ni ver al video porque me daba me partía el corazón y cuando te escuché llorar recién se te veían las lágrimas desde acá hasta nosotros que estamos lejos de la cámara y nos hace sentir una humanidad que en estos días falta mucho por momentos excepto cuando uno mira a los que están ayudando a otros a comer pero cuando ves como en la calle la gente está sola y desprotegida y cualquiera te mata sin que sea más que una anécdota tus lágrimas hoy nos nos hicieron sentir una humanidad muy profunda y nos dan el consuelo de que Fernando tuvo un abrazo en ese momento porque es lo único lamentablemente es lo único que queda esta humanidad que vos nos estás dejando gracias gracias Jonathan gran abrazo gran abrazo gran abrazo Fito algo más nos quedamos aquí acompañándolo un ratito Jonathan no está solo y gracias por tu gesto Jonathan con Fernando gracias chau Fito te lo decíamos desde el inicio ahí estaba Jonathan la policía los vecinos no estaban los asesinos ya se habían ido rápido y sin nadie que pudiera tener al menos un dato donde buscarlos y este chico llorando por un desconocido que se convirtió en su hermano en esos últimos minutos porque fue la única persona que le dio un poco de calor humano mientras los asesinos huían y él durante cuatro minutos de agonía resistía lo que podía sin ayuda a tiempo para que le salvaran la vida estos son los asesinos de Fernando esta es la imagen continúan profugos nada se sabe entendemos que hay material en video de otras viviendas de la zona aportadas a la causa judicial que permitan una búsqueda e identificación de los motochorros asesinos de este pibe que tenía hasta planeado cómo responder ante un ataque por favor entérense las autoridades de la soledad de la gente que intenta ganarse la vida honestamente entérense de esa soledad porque es su deber enterarse a veces parece que ni se enteran ahora comenzamos todo en una cuadrícula de este barrio en las periferias realizando controles vehiculares y poblacional y bueno brindando seguridad al barrio información de último momento actualizamos los datos oficiales en la argentina hoy víctimas en las últimas 24 horas por coronavirus 120 víctimas fatales nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos de total 3.179 víctimas tienen en la argentina más de 3.000 casos en las últimas horas contagios récord de nuevos contagios en las últimas 24 horas con 5.939 total 173.355 casos en las últimas horas y mientras buscamos que nos dé el doctor López Rossetti su visión simplemente destacar los números en la provincia de Buenos Aires son 4.167 los nuevos contagios y 1.202 en la ciudad de Buenos Aires Dani Hola bueno recordemos que los contagios se retrasan un poco el fin de semana se disparan a partir del martes una cosa así por algún retardo de conteo eso ya ha pasado en otras oportunidades pero el número de contagios es un número concreto que tiene que ver con la cantidad de testeos me sigue importando el número de fallecimientos que el serrucho de crecimiento muestra eso una línea de crecimiento una línea ascendente en búsqueda del llamado pico que esperemos que pase pronto hasta ahora puedo decir eso bien gracias Dani en horas nada más se determina qué va a pasar en ciudad y provincia estas son las cifras de hoy en minutos nada más te vamos a adelantar la reunión es mañana gobernador de la provincia de buenos aires jefe de gobierno porteño qué va a pasar de ahí y qué le llevarán al presidente qué es lo que quiere hacer la ciudad y la provincia en un ratito algunas líneas de cómo va a seguir tu vida la de todos porque hay posturas diferentes atención que te vamos a contar un poco eso Omar es albañil trabajando sospecha se contagió trabajar está seguro es lo que desea poder volver a ser desde adentro episodio 25 los médicos mis héroes en minutos segundo día de hot sale sigue on fire decimos algunos sigue muy encendido el hot sale ya van 3 millones de usuarios esto es un 50% más que en 2019 tenemos por supuesto el ranking de lo más vendido de lo más buscado todos los rankings que puedas ver 330% más de unidades vendidas el dato que me estaba faltando y no me estaba acordando celulares como siempre el gran clásico celulares y accesorios son lo que rankea al tope de ventas número 2 esto sorprende un poco porque siempre el calzado fue muy buscado y muy vendido en estas ediciones pero la indumentaria femenina esta vez desplazó a todo el resto de los productos te recordábamos que buscaban heladeras buscaban notebooks bueno celulares y indumentaria femenina ropita para nosotras es lo que más se busca en el hot sale en esta edición bien gracias a ver en una realidad para este lado de la argentina realmente impensada todavía los shoppings vuelven a abrir después de más de cuatro meses en la ciudad de mar del plata y presta atención porque el protocolo es estricto y solamente contempla las ventas que incluyen el formato galería exactamente baños patio de comida juegos y cines deberán seguir esperando tantos días cerrados desde el 17 de marzo que estamos sin funcionar así que bueno con mucha expectativa con esta apertura en modo galería y bueno esperando que todo funcione normalmente y de acuerdo al protocolo que teníamos programados no funcionan los cines no funciona el entrenamiento para chicos el patio de comida tampoco está habilitado los cafés que son el arma del centro comercial tampoco la gente los puede utilizar por el momento la modalidad es únicamente delivery take away y tenemos un único punto de ingreso y egreso del shopping en donde podemos controlar la cantidad de gente tuvimos algunos negocios que tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas algunos negocios que iban a hacer las obras las han tenido que proponer porque es una situación muy difícil ¿cuáles son las expectativas que tienen para la vuelta a la actividad? nada que dure y que sigamos podamos seguir abiertos y nada que se empiece a mover a vender así que nada esperando a ver cómo resulta todo esto también adaptándonos de a poco por ahí que la máscara se empaña pero bueno intentando tomar todas las medidas ¿no? de prevención rarísimo hacía cuatro meses que no venía y está todo raro esperemos que funcione no sé nosotros tenemos solamente local en shopping así que hace cuatro meses que no trabajábamos estamos volviendo de a poco entraderas pirañas motochorros es triste pero ya es difícil sorprenderse claro como que uno aprendió un nuevo diccionario también con eso hasta hasta ver este video el ataque en Isidro Casanova mirá mirá lo que pasó son tres los delincuentes que esperan a sus víctimas pero no se ve no se ven no ¿cómo? ¿dónde? trepados a un poste fíjate ahora por favor pasan las víctimas se descuelgan de repente uno dos e iba al tercero y atacan al hombre que caminaba junto a su mamá insistimos se treparon los esperaron bajaron y los atacaron hemos visto de todos de todo piraña pero de esto pero imaginate que tranquilidad deben tener para quedarse ahí y que nadie los mire que nadie los encuentre que nadie se dé cuenta que como si fuera como si fuera un andamio que tenía a la izquierda y a la derecha así se subían antes en los viejos postes telefónicos bueno lo utilizaron para subirse entonces subís y bajás imaginate el impacto de estas dos personas que van mansamente por la calle el señor con las manos ocupadas o sea no puede hacer nada la señora caminando un poco a paso más lento atrás y les caen dos personas desde arriba les caen del poste dos personas estamos ahí Germán Germán Condotto claro la realidad es que en este barrio están acostumbrados a que uno les salga detrás de un auto detrás de un árbol que aparezca una moto y le arrebaten la cartera pero nunca que les salgan desde arriba de un poste y les caigan de esta manera como cayeron este es el poste en cuestión estamos en la calle Madrid a una cuadra de la calle principal de Isidro Casanova y a dos de la comisaría central acá de Casanova por acá se vieron los tres delincuentes con qué intención en principio robar en el departamento del primer piso como no lo pudieron hacer fueron por el plan B esta mujer y su hijo que estaban yendo a su casa unos metros antes de llegar dice que escuchan unas voces no veían de dónde salían las voces siguieron caminando y de repente se encuentran con los delincuentes que lo tenían atrás el hombre como trabaja en una fuerza de seguridad dio la voz de alto y así los delincuentes se escaparon y no pudieron robar nada pero la mujer se quedó aterrorizada adentro de su casa y todavía de hecho no pudo salir ¿qué hicieron los vecinos? el escalador que estaba acá para llegar hasta la cima en donde los técnicos reparan por lo general los cables lo sacaron para que no vuelva a pasar vos sos el encargado de haber sacado los peldaños con los que subieron los delincuentes lo saqué el mismo día a la noche me subí hasta allá arriba con una llave lo saqué mientras que estaba subido ahí arriba mi viejo estaba al lado mi hijo pasó un patrullero y siguió no paró ni siquiera a preguntarme qué estaba haciendo el poste de luz ni siquiera se preocuparon por si eras un vecino un delincuente nada nada así como pasaron siquiera ahora son muchos los hechos que se van acumulando en el barrio a vos por ejemplo te robaron una bicicleta en pleno día sí en pleno día 10 y media 11 de la mañana nos robaron la bicicleta por las cámaras nos dimos cuenta que era un vendedor ambulante le vendió a toda la cuadra yo iba a dos cuadras le vendió las bolsitas a todo se tomó 7 minutos porque lo vimos 7 minutos parado en la vereda del frente cuando vio más o menos cómo poder forzar el portón entró el portón se dirigió hasta adentro y me robó la bici se fue muy lindo para allá también bueno lo que te pasó a vos Adriana no te lo olvidás en tu vida contame entraron cuántas personas y cómo fue la situación con tu hija ingresaron tres delincuentes a mi vivienda los tres armados uno el más el más malo se quedó me tuvo los golpes en el comedor me preguntó si yo estaba sola le dije que no que estaba con mi hija y me preguntó insistentemente qué edad tiene qué edad tiene tu hija le dije 15 años entonces en ese momento hizo pasar a dos que directamente se fueron a la habitación donde estaba mi hija vos ahí pensaste lo peor yo pensé lo peor le dije por favor no la toquen mi hija es discapacitada yo no la podía ver porque me tenía este que me tenía los golpes me tenía en el comedor y ella y los otros dos estaban con ella en la habitación en un momento me dijo que quería el dinero que si tenía le dije que sí le dije que está en la habitación de mi hija entonces me dijo anda no entonces me agarró del cabello me llevó los golpes hasta la habitación y en ese momento yo la vi a Catalina la vi que estaba dura yo pienso le digo la verdad pienso que la salvó la salvó los rasgos por su síndrome de Down le salvó los rasgos porque ellos se quedaron duros mirándola y uno le dijo vámonos vámonos y de ese momento cambió mi vida cambió mi vida renuncié a mi trabajo me salvaron los vecinos los vecinos porque yo atiné a cerrar la puerta del comedor abrí la del balcón pedí ayuda a mis vecinos que fueron los primeros que estuvieron y gracias a ellos gracias a ellos hoy la podés contar y tu hija también te agradezco muchísimo Adriana la idea es que estos casos no se repitan entonces los vecinos decidieron salir a las calles con estos carteles basta de inseguridad más policías y otros que dice por ejemplo justicia inseguridad ¿hay patrulleros? sí ahora casualmente cuando empezamos a salir al aire empezaron a circular motos y distintos patrulleros que los vecinos dicen no verlos habitualmente en la zona la idea es que estén cuando se necesitan ese es el reclamo de todos los vecinos de Ciro Casanova claro, claro Germán ese es el punto no cuando se prenden las cámaras pero aparte ¿cuántas veces escuchamos esta semana me salvaron mis vecinos? la gente se salva entre sí pensaba solo para advertirle de qué empresa es ¿es telefónico? ¿es el viejo cable telefónico? ¿o el de electricidad? digo porque esta misma modalidad se puede repetir en un montón es del cable es del cable pero hay varios postes del cable que tienen todavía los escaladores claro bueno porque el cable necesita por lo general cuando reconectas y conectas subirte y va a haber que pedir a las empresas del cable que saquen los escaladores es absurdo digo no descansa por eso no descansa siempre estás corriendo detrás y la ausencia de seguridad es eso que se defiendan como pueden entre vecinos gracias Germán hasta luego esta familia que estamos viendo en la foto fue rescatada en las condiciones más extremas de frío dentro de un temporal de nieve que se produjo en el Maitén y esta es la historia que compartimos con vos en Chubut los rescataron helicópteros de prefectura dos mujeres un hombre y un bebé totalmente aislados viajaron de prefectura desde Comodoro Rivadavia hasta el Maitén y de ahí del Maitén los llevaron a Cusamén otra localidad que después quedó aislada pero en Cusamén lo pudieron atender los médicos estamos hablando de un rescate extremo en condiciones de frío pero además en condiciones de viento donde es muy difícil poder dominar un helicóptero la maniobra de prefectura pudo rescatar a esta familia que finalmente además del rescate se aprovechó este helicóptero para llevar víveres a Cusamén al tropezón y también a otros puntos que están aislados en este momento pasaron las 24 horas de la primera reunión entre el jefe de gobierno y el gobernador para empezar a diagramar cómo sigue la cuarentena en esta zona del país la frase es Buenos Aires contagia al resto del país claro y no la dijo cualquiera sino el presidente de la nación Alberto Fernández además sin sentido en que estamos muy lejos de resolver el problema también pidió no relajarse aunque se esté flexibilizando la cuarentena recordemos ahora en cuestión de días de horas se empieza a definir cómo sigue la cuarentena y lo que estamos viendo es que hay un foco en el área metropolitana de Buenos Aires que irradia contagio al resto del país y que nosotros no podemos estar desatentos a eso y que por eso a veces se enojan con nosotros pero en verdad lo único que estamos cuidando es que no se contagien no se enfermen no padezcan y que entendamos que estamos muy lejos de resolver el problema yo celebro que sigamos teniendo hospitales y camas para atender a nuestros enfermos pero celebraría mucho más que dejemos de contagiarnos entre nosotros en esa imagen de esta conferencia del presidente no estaba el jefe de gobierno la información con la que contamos es que mañana la reta cuando vaya a reunirse con Kicillof va a ir con un plan de abrir más cosas en forma paulatina en la ciudad de Buenos Aires entendiendo que la ciudad está equilibrada en 1100 más o menos ese es el límite y que el índice de contagio se sostiene todavía y que hay margen en la ciudad para abrir algunas actividades que movilicen poca gente lo que afirman en la ciudad como fórmula para tomar sus decisiones es que se van a manejar con los datos hoy los datos que serían los nuevos contagios a manejar las actividades que se van que se van